Música Campeón a línea de la siguiente manera Con el número uno en el arco Rubén Darío Silva Con el cinco Kevin Ruiz Con el doce Wilson Godoy Como salen los diablos de José Saturnino Cardoso Ricardo Jerez en el arco con el uno Con el cinco Milciades Portillo Con el tres Carlos Gallardo Bienvenidos todos al mundo de las ilusiones Donde en noventa minutos Los sueños son una realidad Atención señores viene Jesús Isijara Le va a pegar de derecha la pelota Era de zurda al final de quintas Ahí de pecho el jugador de los escarlatas Le van a pegar de derecha la pelota En la parte posterior del arco Para de zurda le va a pegar alas la pelota Al primer palo hay un desvío defensivo Estamos en el primer tiro de esquina Lamentable, irresponsable me parece un poco de él Vaya caño que hacía ahí en su herrera Atención hasta Camarajatica Un pase vertical de fuera de lugar Le va a pegar, está de cara al arco Le pega Gol De los toros Cuando el cronómetro marcó el minuto 6 de partido Se detuvo el tiempo Se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz Que anunció la llegada de su majestad El gol En los pies de Jonathan Morán Camisola número 8 Viene Durban Reyes Levanta el servicio Fuerza aérea Taurina El cabezazo que no llegó Tal el servicio Balón al segundo palo La baja en su herrera Herrera que dejaba retrasado Así es señor Se viene la jugada de Municipal Pasa el chero Le pega Rudy Barrientos Balón al segundo palo Manchón de penal Al final de cuentas Atención rojo Viene el centro de Jaime Alas Al manchón de penal Cabezazo Piden una mano No hay nada Dice el árbitro Juegue señor Eduardo Beltrán Soto Aquí va a cerrar esa jugada La pelota sin problema ya En control de Rubén Silva Algo ha marcado el árbitro Detiene las acciones Me parece que hay un hombre resentido Babá Morán Atención porque el callejón está libre Le pega al Babá Se apresura Herrera conduce ahí El jugador de Malacate Con disparo Una pelota apenas desviada Del arco de Ricardo Jerez Se ha campeón nacional Se viene el centro Agarran a Enzo Herrera Lo está viendo el árbitro El balón a manos de Jerez Que la suelta Barrientos Le va a pegar al segundo palo Está Rubén Darío Silva Sale de puños Atrapando mariposas Queda picando Viene el remate La pelota arriba 11 unidades Va a buscar el disparo ahora El cuadro rojo Tirito De la derecha Se viene Tomit Vázquez Centro peligroso Cabezazo La pelota Ochoa José Ochoa Entre líneas Es buena la jugada El Babá Morán Los dejaron pagando la factura Le va a pegar Es el segundo Arajo Gol Gol De los Toros Gol De Malacateco Desde Paysandú Uruguay Para el mundo Para Guatemala Para Malacatán San Marcos En su herrera La llegó a cerrar Se escapó Morán Nadie despertó A la defensa De Municipal La pelota Al fondo Toquecito De Herrera Malacateco Tiene dos Municipal Tiene cero Otra vez Sobre el mismo costado Le va a pegar De derecha Colocar La pelota En el tubo Le queda Rotondi Ahí estaba Clara Para Rotondi Ha fallado Bien la salida De Rubén Darío Silva Llano Cuen Alas Pasa Isijara Está para él El disparo La pelota Desviada Digo Sololá Terminó Cayendo derrotado 0-2 Buscan ese movimiento Malacateco El tercero Balón El segundo Palo Peligroso Que posiblemente El calzado Ha calado En lo que Transcurre el partido Jareem Quesada Que busca el disparo Ahí va a venir El cintro Balón Que busca En el manchón De penal Cabezazo Ahí estaba En su herrera Ahora de este equipo Cabezazo Que prolonga el ataque La va a buscar Rotondi Queda picando Está para el descuento Ahí Rubén Darío Silva Cara que va a buscar Volver a recortar Levanta el cintro Con la mano Papa El cabezazo La pelota Al fondo Señores Gool Gool Rojo Gool Gool Estábamos hablando. Ahora iba buscando Matías Rotondi. Le puede pegar Rotondi. Ahí está el derechoso. La pelota abajo. Cuidado porque tiene vida. Señor, ahora ataca Enzo Herrera. Atención, señores. Está mal parado Municipal. Centro al segundo. Palo hasta el tercero. El Papá Morán no quiso el doblete. Municipal. Así es. Ahí busca Malacateco dentro del área. Atención. Se dio la media vuelta. Dejó a dos hombres pagando. Pide en penal. Cayó el jugador de los turos. Tendremos que ver esa jugada en la magia de la repetición. Al cuerpo, pero sí hay un jalón de Carlos Gallardo. Ahí la baja. Silva está del de Rotondi. Atención, señores. Le pega Rotondi. Se quede derecha. La pelota va a colocar. Ahí está. Las manos. Jaime Alas. Alas que vuelve a abrir. Puede ser buena. Marco Velázquez levanta al centro. Primer palo. La pelota en el cabezazo. La escupió Rubén Darío Silva. Mamita querida, señor. Lo que hizo Silva. Le va a pegar. Falta. Y el árbitro, Brian López, dice que llegó el momento de guardar las emociones. Ganó Malacateco. Dos goles a uno a Municipal, señores. En la actividad de la fecha 5 del Estadio Santa Lucía. Con goles de Morán en su herrera. Y el descuento lo hizo Harim Quesada.